El príncipe William comparte una lujosa mansión con su amante Rose Hamburí. El príncipe William, heredero directo a la corona británica, ha sido víctima de numerosos rumores que indican una presunta infidelidad que le habría hecho a su esposa Kate Middleton con su ex mejor amiga Rose Hamburí. Y es que su vínculo con la noble inglesa no solo data desde 2019, ya que se dice que comparten una lujosa mansión en donde se encuentran a solas y sin que nadie los vea. De acuerdo con los artículos que varios medios británicos y de otras partes del mundo publicaron en las últimas semanas, Rose Hamburí tendría una lujosa residencia a las afueras de Londres, el cual habría sido el lugar de numerosos encuentros junto al príncipe William. En dicha mansión, la noble inglesa realizó numerosas fiestas sumamente extravagantes junto a varios de sus amigos. En ellas, se hacía de todo y se ingresaba sin ningún tipo de cámaras, con el fin de que nada quedara grabado en fotos o videos. Pero lo que más llamó la atención de este lugar, es que queda a 7 kilómetros de Norfolk, antiguo lugar en donde el príncipe de Gales y Kate Middleton residían junto a sus tres hijos. Según se pudo comunicar, la enorme mansión de Rose Hamburí será utilizada este año como un centro turístico, gracias a su exquisita arquitectura y estilo del siglo XXI. Con sólo 13 euros, podrás visitar todo este lugar que esconde oscuros secretos de las aventuras de William con su amante.